Desarrollar el siguiente binomio E a la X más 3X todo eso al cubo Hola amigos de Youtube, este es otro video de la resolución de la guía y estamos en el problema número 33 y nos piden resolver un binomio al cubo ahora, créanme que muchos se sienten tentados, yo también me sentía muy tentado por ahí de prepa en que veía eso y decía, por favor pero no no lo hagan porque cada vez que hacen eso, muere un quetzal es un ave está bonita era muy pesada ok, bueno lo que tenemos que hacer es remitirnos a la equivalencia a la igualdad del binomio al cubo entonces aquí lo que tenemos que hacer es a al cubo más 3a cuadrada por b más 3ab cuadrada más b cúbica y esto es la respuesta entonces entonces vamos a tomar como como a a e al x y como b al 3x y solamente seguimos nuestra formulita sin más ni más ok a al cubo más 3 3 por a al cuadrado por b nos quedamos en ese término y ¿qué haces con el perrito? 3 por a que es e a la x por b cuadrada que es 3x al cuadrado y por último 3x al cubo y ahora solamente resolvemos los exponentes no se espanten por el Euler es como tener un 3 un 2 es una constante que vale 2.7 y muchos números entonces solamente vamos a considerar como un número cualquiera ¿por qué es un número cualquiera? cualquiera cualquiera ok aquí vamos a multiplicar estos coeficientes 3 por 3 nos da 9 y e al cuadrado es e a la 2x mentira mentira si a la 2x y por x más 3 e a la x ah aquí este es 3 al cuadrado sería 9 y 9 por 3 sería 27 el E a la x se queda igual y este x que nos falta elevar lo elevamos y ya está y este 3 al cubo sería 27 27 x cúbica y eso sería todo todo eso todo eso todo eso sería nuestra respuesta vale hey que tal amigos de youtube les habla de axel entrecredando pero yo no voy a ver el número 34 todo eso es este ya saben la presentación siempre yo creo que ya está saltado a ver que cojones son yo creo que le adelantan un minuto porque saben que es un minuto de estupidez o sea que resuelvo el problema bueno este nos dice que relacionemos entramos en binomial cuadrado binomial cuadrado la diferencia de cuadrados es un binomial cubo y un binomial cubo ya habíamos visto las formas generales el binomial cuadrado y el binomial cubo por 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 problemas anteriores por el anterior y el anterior el 32 si por el binomial cuadrado y todo el binomial cubo entonces sabemos como es la forma general del binomial cuadrado y binomial cubo pero al diablo vamos a resolverlo x más 4 al cuadrado esto es igual a x más 8 x más 16 recuerden el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo tenemos que el 1 es la b vamos a irnos poniendo acá arribita con otro color 1 b ahora tenemos que este mismo binomial cuadrado pero negativo ya les había dicho que lo único que cambia en el binomial al cuadrado negativo es este este signo específicamente solo este signo así que vamos a buscarlo y oh sorpresa está ahí abajo nos vamos a tener que es a carajo es este la flecha está jugando trepas de gato entonces es doce aquí tienes el cuadrado y este es una diferencia de cuadrados ya habíamos visto que una diferencia de cuadrados es esto cuando tenemos esto esperen estoy estorbando cuando tenemos esto entonces vamos a buscar de esto una forma que ay me faltó un cuadrado aquí una forma que es que sean sus cuadráticos o sea vamos a buscar una x cuadrada y un 16 y pues lo vemos aquí hasta luego ahí luego así que vamos a tener que es trece voy a borrar esto y vamos a tener por último el binomio al cubo por simple pues se podría decir que inspección podríamos decir que negativo bueno creo que el binomio al cubo de esto es esto pero creo que efectivamente la cagué al copiar porque esto es positivo algo con razón algo cuando es el binomio al cubo todo es positivo y cuando es el binomio al binomio al cubo positivo todos todos los términos están positivos y cuando es el binomio al cubo negativo el segundo y el último término son los negativos es más menos más menos y así así que bueno vamos a tener vamos a realizar nuestro binomio al cubo x tenemos que es el cubo del primero menos como es negativo es menos tres veces el primero al cuadrado por el segundo menos tres que multiplica cuatro y es doce x cuadrado más tres veces el cuadrado no tres veces el primero por el cuadrado del segundo o sea tres por dieciséis y por último el cubo del del último bueno pero pero recordemos que este es negativo cuatro al cubo cuatro por cuatro es dieciséis dieciséis sesenta y cuatro y bueno este es nuestro resultado del binomio al cubo de esto así que vamos a buscar uno que esté aquí es este y bueno por 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 el pero vamos a poner cuatro a cuatro a y tenemos el cinco d sí cinco d pero bueno recuerden que que sigue la misma formulita del binomio al cubo positivo nada más que aquí le cambian a este positivo y todo es positivo así que bueno este es el resultado este es el resultado de la guía del Instituto Político Nacional factorizar la siguiente suma de radicales raíz de doce más raíz de veinticin ¿qué tal amigos de youtube? estamos en el problema número treinta y cinco y nos piden reducir esta expresión vamos a vamos a este expresar estas dos cosas de diferente manera para poder trabajar con ellas entonces a ver este seis vamos a expresar aquí porque es seis y el veintisiete lo vamos a esperar como un nueve por tres el nueve por tres que se puede hacer como tres al cuadrado por tres y esta parte de aquí vamos a considerar como un tres aquí podemos hacer esto entonces lo que tenemos en este sería un dos al cuadrado más un tres al cuadrado por tres recordemos que esto va a salir del radical está a punto de decir integral que bueno que no lo hice y este lo sale del radical y se queda adentro del tres de este lado va a salir un tres y se queda un tres adentro entonces como estas raíz tres raíz de tres es como dice como una una base no como una literal esa lo que comparten estos números podemos sumarlos de hecho este es como tener dos x más tres x entonces podemos sumar claramente las x y nos da cinco x aquí se acuerdan lo mismo podemos sumar estos dos términos y decir que esto es igual a tener cinco raíz de tres y esto sería todo lo sería ¡Gracias!